Muy buenas chavales, pescadores, a este nuevo tutorial del SPF. En este vídeo os vamos a mostrar cómo hacer un nudo de unión con la línea trenzada y el bajo de línea, que ya puede ser fluorocarbono o nylon. ¿Qué decir de este nudo? Este nudo tampoco tiene mucha complicación, ¿vale? Y para lo poco que cuesta hacerlo, tiene mucha eficacia, por lo cual os lo recomendamos mucho. ¿Qué más decir? Personalmente este nudo nunca me ha dado problemas, siempre que he tenido algún enroque. Lo típico de que le tiras con la mano al hilo liado con un trapo. Siempre me ha partido de alguna debilidad del trenzado o del bajo de línea. Nunca me ha partido del nudo FG. Claro, obviamente si lo hacemos bien, ¿vale? Por eso, en el siguiente clip os enseñamos paso a paso cómo hacer este nudo. Así que, dentro vídeo. Bueno, aquí tenemos el trenzado, el que viene de la bobina. Es importante que lo mantengamos tenso en todo momento, ¿vale? Estoy utilizando un grosor más grande para que lo podáis ver bien. Aquí tenemos el nylon, un grosor 0,50, para que también lo podáis ver bien. Y nada, esto se supondría que sería el fluorocarbono o el nylon. Cortamos el cacho que queramos utilizar. A veces le pongo un metro, otras veces le pongo dos metros. Depende del fondo en el que vayamos a pescar. Pues nos vamos a un extremo y pasamos por debajo, ¿vale? Hacia arriba. Y luego pasamos dándole la vuelta por debajo. Ahí. Mantenemos el trenzado ahí, ¿vale? Entonces, ahora con el dedo índice y el pulgar, apretamos y pasamos por arriba por un lado. Y por arriba, por otro lado. Y así sucesivamente. Por un lado, por arriba. Por otro lado, por arriba. Es muy importante que os fijéis visualmente. Por un lado, por arriba. Y se va formando como una especie de trenza. La trenza, yo siempre la suelo hacer, lo que es la mitad del dedo índice, pues la mitad de esa mitad. ¿Vale? Tampoco muy larga. Es verdad que cuantas más vueltas, cuanto más enterréis la línea trenzada en el nylon, mejor, ¿vale? Asegura más eficacia. Vamos pasando sucesivamente el nylon por encima a cada lado. A un lado y a otro. A un lado y a otro. Una vez que lo tenemos, cogemos el sobrante con el que estábamos mordiendo, hacemos un nudo simple. Reuniendo el fluorocarbono. En este caso, el nylon. Apretamos bien, le vamos tirando. Y apretamos. Y volvemos a hacer otro, para que se quede fijo y bien apretado. Aquí es importante que apretéis con fuerza. Volvemos a repetir el mismo nudo. Metiendo el fluorocarbono también dentro. Vale, hasta aquí ya casi lo tenemos. Este paso es muy importante. Aquí nos aseguramos de que está bien apretado. Le tiramos con fuerza, ¿vale? Le pegamos tirones, lo que queráis. Y si no hace nada raro, es que lo hemos hecho bien. Si hace algo raro, pues hay que repetir el procedimiento. Como vemos, nos ha salido bien. En este caso es fácil porque las líneas son más gruesas y podemos cogerlo con más facilidad. Y ahora lo que queda es hacer otros dos nudos simples, pero sin reunir el sobrante de fluorocarbono. Hacemos una y ahora hacemos otra. Hacemos ahí bien, le tiramos con fuerza. Y nos dedicamos a tirar otra vez de cada extremo con fuerza. Se ve un poco deslumbrado, pero se nos quedaría como una mini trenza. Vale, ahora le tiramos fuerte de cada lado y vemos que está correctamente apretado. No hace ninguna cosa rara ni nada. Se nos quedaría una cosa así, ¿vale? Y ahora con el corte de hilos cortamos el sobrante. Cortamos lo que sobra de nylon. Lo más justo posible. Y lo que sobra de trenzado. Ahí lo tenemos. Apartamos todo lo que sobra. Y así es como nos quedaría el nudo FG unión trenzado con bajo de línea. Vemos que se queda firme y que no se corre ni nada. Lo hemos hecho bien. ¡Buen trabajo, pescadores! ¡Buen ¡Buen trabajo, pescadores!